No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás y sin llanto ni pena, hoy te aleja, sin piedad Volveré alguna vez a querer Ya no creeré, la verdad está en mi corazón Ya no creeré, yo supe amar Volveré, volveré alguna vez A querer y a no perder Solo fui una aventura más Algún día llorarás No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás Desafiaste al destino y hay un precio que pagar Volveré alguna vez A querer y a no perder Solo fui una aventura más Y algún día, hoy algún día llorarás La ra ra ra, la ra, la ra ra La ra ra, la ra 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 Voy a la bon día llorarás La ra ra, la ra ra, la ra 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 La ra ra, la ra 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 Solo fui una aventura más Y algún día llorarás Y algún día llorarás Y algún día llorarás Oye mi vida, tú vas a llorar Porque tú me vas a recordar Mira, en tus noches, en tus noches largas Te acordarás de mí Oye mi bien, oye mi amor Y algún día llorarás Y algún día llorarás De lo que significaba Ay joke Yo en el cual laéis Y algún día llorarás Gracias.